Recursos por 3 mil millones de pesos se entregó la gobernadora del Valle a la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. La mandataria aseguró que con estos dineros se pagarán las deudas pendientes con los trabajadores. Hoy nuevamente venimos al Hospital Tomás Uribe Uribe, no es la primera vez. Todos siempre estamos viniendo a traer recursos al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Lo traemos los recursos primero para que le paguen a los trabajadores, segundo para que le paguen a proveedores y lo más importante para que presten un excelente servicio de salud a los pacientes. Aquí lo más importante y el sistema de salud está dado es para poder que los pacientes tengan mejor oportunidad y mejor calidad en la atención. Por eso nosotros le aportamos a los hospitales para que estén equilibrados financieramente y podamos trabajar mejor con los pacientes. A que todo no es perfecto, claro, uno no puede decir que todo es perfecto, ni nosotros somos perfectos, somos humanos y no somos perfectos. Pero yo creo que el Hospital Tomás Uribe cuando llegamos hoy no tiene comparación con apertura de servicios, con mejor calidad de la atención. Ahorita vamos a abrir pediatría, la parte administrativa, o sea, tratar de que mejore también en infraestructura y que también mejore tecnológicamente. Nosotros de la gobernación también estamos aportando recursos para eso. ¿Usted precisamente esos temores que tienen los trabajadores porque ya está cerca al final de su mandato? Sí, claro, y la próxima semana ya vienen unas personas para evaluar las cosas anteriores a la administración, qué cosas hay para solucionar y poder ayudarles a solucionar al hospital. Hoy traemos 3 mil millones de pesos, a final de año le traeremos otros recursos también que son muy importantes, pero no es solamente eso lo que nosotros contratamos con el hospital, también contratamos pobres no asegurados. ¿Y pobres no asegurados cuánto es el giro al año? ¿Pobres no asegurados? No, no es mucho. Pues lo que giramos de que le contratamos a ustedes. 1.800 millones de pesos que también llegan por contratación directa de la gobernación para pobres no asegurados, que también hay mucha persona y más ahora que tenemos personas venezolanas, hay que atenderlas. Entonces esas son personas que no están aseguradas, que el hospital los atiende y que se paga por ese rubro que damos nosotros desde la gobernación del Valle del Cauca. Gobernadora, sin embargo, desde las directivas, por ejemplo, del sindicato se manifiesta que eso no es suficiente, que son pañitos de agua tibia, puede superar esta crisis tan enorme que tiene el Valle del Cauca en el tema de salud. Esa es una de las cosas que hablé hoy con ellos, porque es que los trabajadores quieren que se les pague absolutamente todo lo que se les debía desde el año 93 o 96. Y pues realmente nosotros no tenemos los recursos para pagarles desde el año 96. Y eso sí quiero decirles, yo respondo por los cuatro años que estamos acá en la gobernación del Valle, que he venido trabajando para levantar estos hospitales. Y este hospital, yo tengo que decirlo, el gerente, la administradora, los trabajadores han luchado para sacar adelante este hospital. Ustedes mismos ven cómo ellos mismos dicen que ellos han aportado para que este hospital, que sin trabajadores pues no hubiéramos podido sacarlo adelante. Entonces, yo creo que vamos a hacer una reunión la próxima semana con personas expertas de la Secretaría para ver cuáles son los problemas y tratar de ver cómo se hacen acuerdos de pago para poder lograr solucionar el problema.